Ok, vamos a ver entonces el cálculo por ingresos por red en el negocio de Amway. Vamos a hacer el cálculo completo para ver cuánto va en esta persona que está al 18%. Este es el líder que hizo 500 puntos, tiene un frontal que está al 15 que hace 4.000 puntos, tiene un frontal al 12 que hizo 2.000 puntos, tiene un frontal que hizo 500 puntos que por el momento califica 0% y tiene un frontal con 1.000 puntos que está al 9%. Claro, para acá abajo hay personas, este que está al 15 seguramente tiene varias personas. El líder hizo 500 puntos personales, pero sumando todos los puntos de grupos tiene 8.000 puntos, o sea, tiene 1.000 más 2.000 son 3, más 4 son 7 y 500 y 500 y otros 2.000 son 8. O sea, son 8.000 puntos grupales. Punto de grupo. Ok, aquí ese sería acá el líder. Ok, vamos a ver cuánto va en este líder en este caso. Como este está al 15 y él está al 18, o sea, por estos 4.000 puntos él le gana un 3%. Como este está al 12 y él al 18, a estos 2.000 él le gana un 6%. A estos 500 que están al 0, pues le gana el 18%. Y a estos 1.000 que están al 9, él le gana un 9%. Ok, eso es lo que gana él por cada uno. Entonces vamos a ver cuánto gana esta persona. Y a sus 500 puntos él le gana un 18%. Vamos a suponer, para este ejemplo, que el valor del punto, vamos a, para que sea el cálculo más sencillo, vamos a ponerle un dólar. Vamos a ponerle un dólar. O sea, que un punto es igual a un dólar. Pero es un poco más. No es un dólar. O sea, lo real es que es un poco más como 1.25, 1.2. El valor de punto sin el IVA, sin el impuesto de su país. Recordemos la fórmula que habíamos hablado antes, que los puntos, vamos a ponerle acá, Los puntos se multiplican por el valor del punto. Esto va a ser igual al valor de negocio. Este valor de negocio se multiplica por el porcentaje de la tabla, pues el porcentaje de desempeño, porcentaje de ingreso, etc. Como usted le quiera llamar, se multiplica por el porcentaje y eso nos va a dar el ingreso. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para estos que están acá, para cada uno de ellos, para que quedemos claros ya con todos los ejemplos y ver cuánto va en esta persona. En este primer caso, vamos a poner primer frontal, 4.000 puntos ISO. 4.000 puntos. Por el valor de punto. Vamos a poner un dólar para que sea más sensible el cálculo, pero es como 1.2. 1.2, 1.25 en dólares. Si fuera en pesos colombianos, en pesos venezolanos, en colones, en lempiras, en quetzales de Guatemala, que está como a 7 y pico. Eso tiene que llamar a la tienda para que le den el valor. Este dato se lo dan en la tienda llamando por teléfono. Por 1, que es para que sea el cálculo más sencillo, esto va a ser igual a... El valor de negocio es 4.000. 4.000 dólares. Y esto es en dólares porque esto es en puntos. Esto es por un dólar, que es el valor de ese punto, 4.000 dólares. Por el porcentaje que yo le gano a este. A este yo le gano un 3%. Entonces, por 3%. Es igual a lo que yo gano por esta persona que está aquí. Sería el de 100. El 3% es 3. De 1.000 es 30. Por 4. Serían 120 dólares. 120 dólares. Eso es lo que gana esta persona por esta red de aquí. Porque él está el 18 y aquí está el 3. Vamos al segundo caso, que es este de acá. Cantidad de puntos. 2.000. Por valor del punto. Un dólar. Les repito, este dato tiene que pedirlo en la tienda de Amway. De su país. Cantidad de acá. 2.000 dólares. Por cuánto se le gana a esta persona. Como este está el 18 y este está el 12, aquí gana un 6%. Por 6%. Es igual a... 6 de 100, 60 de 1.120. Sería este de aquí. Vamos con este. Cantidad de puntos. 500. Por valor del punto. Un dólar. Igual a 500 dólares. Este es el valor de negocio. Por porcentaje que le voy a ganar a este, 18%. ¿Cuánto me va a dar esto en dinero? Entonces, de 100 son sería 18 por 5. Son 40, 90, 90 dólares. Es lo que le gana a este. Acá. 1.000 puntos. Son 1.000 puntos. Por 1 dólar. Valor del punto. Recuerde llamar a la tienda para preguntar esto. Me va a dar 1.000 dólares. Por cuánto le gano a este. 9%. Igual. 1.000 por el 9% serían 90. 90. Ahora falta lo que hice yo, porque por eso también me pagan. Vean, que son 500 puntos por el mismo valor de puntos, igual 500 dólares. Por porcentaje que gana ahí, 18%. Este es igual al de arriba, que no iba a calificar. Entonces, estamos hablando de 90 dólares. Ahora, ¿cuánto gana esta persona de acá? Sumamos. Aquí es 270 más 240. 240 y 9 por 3, 27, 270. Entonces serían 510. Ahora, hago una aclaración. Esto no es lo que gana un 18% en Amway. Gana mucho más. Gana más. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos dio este valor tan pequeño? Porque el valor de punto que estamos tomando acá es un valor de punto inferior. Por debajo del valor de punto real. ¿Ok? Esto no es lo que gana. Este video es para que usted aprenda a hacer los cálculos. No es un video para que usted vea cuánto gana un 18%. O sea, gana mucho más. Esa es la primera aclaración. Segunda aclaración. El negocio de Amway no es para tener cuatro líneas que hagan 4.000, 2.000, 5.000 y 1.000 puntos. El negocio de Amway es para hacerse diamante, como mínimo. No es para hacer cuatro líneas. Es para hacerse diamante y ganar más de 150.000 dólares al año. Para eso es el negocio de Amway. Para hacerse libre financieramente. No es para hacer una estructura de cuatro y ganar lo que gana. ¿Ok? Entonces, estamos claros. Espero que con este video ya hayamos visto exactamente cuánto ganamos por cada línea. Recuerde las dos aclaraciones. Primero, esto no es lo que gana un 18%. Por lo que ya expliqué antes. Segunda aclaración. El negocio de Amway no es para hacerse 18%. Es para hacerse esmeralda, diamante, triple diamante, embajador corona. Dios les bendiga. Espero que este video les haya sido de ayuda. Pueden recomendárselo a sus amigos. Y sigue adelante en el negocio de Amway que es el mejor negocio del mundo. Saludos. Saludos. Saludos.